¡Qué falle que le llegó! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ha logrado interceptar muy bien la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Le pega y pasa ese gol! ¡Gol es un bombazo! ¡Un goleador estupendo! ¡Tres pepinazos en este partido! ¡Hatrick! ¡Trencoto le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le da! ¡Hasta la próxima!